Hola a todos, mi nombre es María y trabajo en la biblioteca pública de McHenry y la siguiente base de datos de la que les quiero hablar se llama Scholastic Go. Para poder ingresar esta base de datos, primero se tienen que ir al sitio web de la biblioteca pública de McHenry que es www.McHenryLibrary.org. Después que hagan ingresado a la página, se van a ir a Find It y luego a Library Databases. Cuando hayan ingresado a la base de datos van a seleccionar enciclopedias y luego se van a ir a Scholastic Go. A los que se vayan a ingresar de casa van a seleccionar Remote Link y como pueden ver les van a pedir el número de la tarjeta de la biblioteca pública que es el código de barra que está atrás de su tarjeta de la biblioteca. Una vez que ingresen su número se van a ir a Scholastic Go que se ve así. Entonces lo primero que van a ver va a ser el icono de búsqueda donde pueden ingresar la información. Va a haber una imagen y aquí dice qué es la imagen y les van a dar información sobre la imagen. También puede ver un video. Aquí va a haber este video, noticias del mundo y los mapas del mundo o de los Estados Unidos. Por ejemplo, si pongo, si ingreso Tortugas, Turtles, me va a dar información sobre las tortugas. Me va a dar toda la información si selecciono todo o los artículos, imágenes, video, más información, sitios web, más información, videos, los sitios web. Lo que me gusta mucho también es que pueden seleccionar por el nivel en qué grado los niños vayan. Los que son menores, los que van a quinto grado, y un nivel más bajo o del 5 al 8 grado, 8 al 12 y del 11 para arriba. También les van a dar el Lexile, Lexile, que es el nivel de lectura que leen los hijos, depende del grado que estén. Por ejemplo, ese es nivel 3. Eso va a ser de los que están en el 8 al 12, en los grados. Como pueden ver, me da la tabla de contenido. El nivel de lectura. Si quiero citar el artículo, a veces cuando están haciendo un proyecto les piden que citen los recursos que usaron. Citar los recursos que usaron. Y aquí está. Si van a citar el artículo, si lo van a hacer en MLA, que es normalmente lo que piden. También Chicago Manual of Style, EPA. Ya está hecho. También pueden ver el estándar, que es como el currículum. La clasificación, ciencias, grado, meta estatal, estándar. También lo pueden mandar por correo electrónico. También se lo pueden leer en altavoz. Tengo que seleccionar lo que quiero que leen. Turtle, tortoise, T-E-R-R-P-I-N-I-S. ¿They're a difference? Traditionally, those species that live on land have been called tortoises. También hay mapas del mundo. También aquí tienen un diccionario. Nomás entra la palabra o la frase que quiera. Buscar. Yo puedo ir a videos. De los aviones hablan también. O por ejemplo, de biografías como de Abraham Lincoln. Sobre las anacondas. Antiguo Egipto. Muchísima información. Entonces, se las recomiendo a todos los estudiantes. Espero que les haya gustado. Es Clastic Go. Entonces, si tienen preguntas, no duden en mandarnos un mensaje por Facebook. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y ya está.